100% también confirmado la designación, lo habíamos adelantado aquí, ya está en pantalla, Eduardo Gabriel Terechea, el hombre, el referente fuerte de La Libertad Avanza. No se ponga a charlar Terechea que sale todo al aire, ¿eh? Bueno, lo decíamos recién, tenemos ahí un tramo con la confirmación de la decisión de designarlo titular de la Agencia de Ranchos del PAMI. Felicitaciones, Eduardo, por la designación recién llegue y por atendernos y darnos la posibilidad de tener en primicia tu palabra ya como designado nuevo titular de la Agencia de Ranchos. Buen día. Buen día, Rubén. Te escucho muy bajito. Bueno, a ver si te damos un poquito más de retorno y dame un poquito más de aire, un poquito más de micro para mí. A ver si ahí me escuchás un poco mejor, Eduardo. Ahí sí, un poquito mejor, sí, un poquito más, sí. Bueno. Te decía, felicitaciones, buen día y llegó la designación. Sí, buen día. Sí, sí, el día miércoles yo la verdad no estaba enterado, pero bueno, acaba de llegar el documento recién, hace media hora más o menos. Ahí se lo estamos mostrando, hacer un poquito de zoom, ahí se lo estamos mostrando en la pantalla a la gente, dice del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, resuelve, artículo primero, designar a partir de... ¿de cuándo es, Enérito? Desde el día miércoles, creo. Desde el día miércoles. Me acerqué al televisor y no. Bueno, de todas maneras vos ya estabas, nos lo habías dicho, que te habían pedido que te hicieras cargo de esto y dijiste, bueno, aunque sea, en algún momento me dijiste, aunque sea por un tiempo, porque tenés que dejar toda tu actividad privada para esto, ¿no? Sí, lo tengo que acomodar de alguna manera, yo de todos modos ya lo tenía medio, lo tengo medio bastante acomodado, porque bueno, cambiado el modo de trabajo tendría que, bueno, trabajar un poco más un socio y bueno, pero ya lo tenía conversado esto, sí, por un tiempo vamos a estar a cargo, unos cuantos meses tal vez, hasta que, bueno, se van a hacer algunas cosas en las cuales ya he ido avanzando, comenzando con algunos profesionales locales y eso para, bueno, ampliar un poco más las prestaciones, bueno, el organismo ha normalizado los pagos a los proveedores, a los prestadores y bueno, y bueno, estar muy atento a eso, de prestar el mejor servicio posible, bueno, como todos saben, bueno, se estaban ubicando todos, todas las agencias de PAMI y de todo el país, se ubicaron todas, bueno, en ranchos no ha habido ningún inconveniente, han llevado bien quienes han estado a cargo la gestión hasta el momento, pero bueno, siempre estaba pendiente nuestras asignaciones hasta que no se terminaban las auditorías en todas y cada una de las reparticiones, eso ya, bueno. Seguirá, seguirá colaborando, seguirá colaborando con vos, Eduardo, Enrique Residito? Sí, mira, se había enterado primero Enrique que yo, porque ya me había mandado un mensaje, yo justo estaba, bueno, estaba ocupado, estaba con una persona y no le pude responder, le respondí hace un ratito, así que, bueno, ya habíamos charlado por teléfono, igual, en varias oportunidades. Siempre fue buena, siempre fue buena la relación de ustedes, ¿no? Sí, yo tengo buena relación con Enrique de toda la vida, así que, bueno, no vamos a tener inconvenientes en eso. ¿Hay alguna posibilidad, Eduardo, que, esto en base a algunas charlas que hemos tenido, ¿hay alguna posibilidad que por allí se amplíen los médicos de cabecera para los afiliados de PAMI que atiendan en ranchos? Sí, 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 ya he charlado con algunos profesionales y, de hecho, ya le mandé la página por la cual se tenían que inscribir, hacer los trámites correspondientes, pero bueno, ahora algunos ando a cargo, por ahí lo vamos a hacer por otro sistema que es por cartilla, que más o menos, ya sé cómo es, para que sea más rápido, bueno, habría dos odontólogas, con una que haya cubierto loma verde, que no tiene prestación, bueno, profesional médico también, se va a agregar un especialista, ginecóloga. ¿Una ginecóloga? Sí. Sí, sí, porque no tenía, no estaba adherida a PAMI y, bueno, y ahí se complica un poco la cosa cuando tienen que recetar al paciente y tiene que hacer la receta, ella no podía porque no estaba adherida a PAMI, entonces, bueno, tenía que ir al médico a cabecera y hacer la receta, bueno, todo un incordio que, bueno, el hecho de que hayan prestadores, los especialistas sean prestadores directos, ya le facilitan mucho la vida. Vos sabés que al margen de la voluntad que pongan algunos profesionales, que no todos ponen la misma voluntad, algunos, por cierto, lo hacen, la metodología y los sistemas han sido, por un lado, bastante engorrosos para los afiliados a algunas metodologías y algunos sistemas y, por otro lado, bastante laxos para el control. Me decía ayer, precisamente, un afiliado de PAMI, Eduardo, me decía, veía con buenos ojos que se ha modificado en los últimos tiempos, por ejemplo, la metodología para la compra, la adquisición de pañales. Me decía, ahora, sí, debe recetarlos el médico, qué sé yo, hay un control que, según me decía este afiliado, y estoy hablando por él, según me decía este afiliado, hasta hace poco tiempo, bueno, era prácticamente sin control. PAMI le pagaba los pañales a un par de mellizos que recién habían nacido, no tenían nada que ver con PAMI. En esto se están mejorando cosas. Sí, Rubén, te estoy escuchando muy bajito. Bueno, es todo lo que estamos pudiendo hacer. A ver si le podés dar un poquito más de retorno a Eduardo, seguramente estamos intentando por todos lados darte un poco más. Sí, si me acerco al tele, se me va a... No, 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 es que eso es lo que no tendrías que hacer. Olvidaste de todo otro medio, solo el teléfono. Estoy lejos, sí, pero bueno, no, no, no he alcanzado. Sí, esa es una de las cuestiones que tenemos que prestar atención en esto. Bueno, también en esto hay que hablar con los profesionales médicos por el tema, bueno, de la receta de medicamentos y algunas cosas que sí tenemos que eficientizar. En cada una de las reparticiones tenemos que prestar el mejor servicio, pero que no haya cosas que se nos vayan por otro lado, ¿no? Cada una de las oficinas debe ser lo más eficiente posible. Tratar de hacer este tipo de ahorro, lo que vos estabas mencionando, que sí es real, lo que estaba sucediendo y bueno, esas cosas se van a ubicar. Y bueno, eso vamos a apelar a la responsabilidad de los profesionales, de que, bueno, realmente acá tenemos necesidades infinitas y recursos escasos. Entonces tenemos que hacer en todas las reparticiones... Necesidades infinitas y recursos escasos. Bueno, hasta veo que me escuchás mejor ahora. Ahora te escucho mejor, sí. Tenemos que hacer que cada una de las reparticiones sea lo más eficiente posible en esto. Por lo cual, bueno, va a haber auditorías. Esto se va a controlar y bueno, que el abuelo tenga todo el servicio que se merece tener de la mejor manera posible. La atención en salud, lo que valen los medicamentos para hacer tratamientos, son cifras astronómicas, te puedo dar algún tratamiento que ha venido últimamente, el valor es 60 millones de pesos. ¿60 millones de pesos? Sí, 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 un tratamiento es 60 millones de pesos. Una persona, un tratamiento ecológico obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Un tratamiento que vino directamente de Italia, bueno. Realmente hay cosas que te asustan los números, ¿no? Bueno, pero bueno, en la medida que vaya habiendo recursos, creo que para ser expeditivos en este tipo de cosas, y bueno. No es que le sobre plata al organismo, pero bueno, se ha eficientizado. Bueno, el año pasado hubo sobreprecios por 66 mil millones de pesos. En noviembre había un déficit de 54 mil millones de pesos. Eso está todo al día. De hecho, no se habían licitado pañales, el tema que estaba haciendo referencia a vos. Pero así en febrero se pudo normalizar eso, y bueno, se entregan 90 pañales por abuelos, y bueno, y después hay alguna otra forma de que, bueno, si hubiese que incrementar por ahí, se podría, en algún caso, por excepción, brindar alguno más. Pero bueno, ese es uno de los temas que había, que bueno, realmente era un tema muy delicado, porque bueno, la provisión estaba cortada, porque no había disponibilidad, ni siquiera había disponibilidad en el país, porque es material importado. Faltaban insumos para la confección, bueno, en febrero eso se normalizó, gracias a Dios, y bueno, ahora eso viene bien. Y después, bueno, trabajar en algunas otras cosas, en ver si en rancho se puede lograr alguna plaza más para geriátricos que nos están faltando, hay ya abuelos que tienen que ir a Chascomús o alguna otra localidad vecina, porque en rancho no tenemos esa capacidad, y bueno, ya hemos charlado incluso con quien está a cargo en general del grano, para ver si podemos... Ayer, ayer, Eduardo, seguramente vos tendrás, tenés diálogo y lo intensificarás, ayer el intendente municipal anunció también en primicia aquí, una prueba piloto que va a hacer la provincia, y la va a hacer precisamente en ranchos, que es la construcción, creo que de los primeros 12 departamentos para residencia de abuelos o abuelas que vivan solos, y que no tengan casa, y alquilar indudablemente se le hace imposible con las jubilaciones, no es que se le otorgarán la titularidad de esos departamentos, sino que será un centro donde el jubilado podrá vivir en un departamento de chico, pero de buena comodidad, destinados a la tercera edad, una experiencia que seguramente vendrá a colaborar con este déficit que vos estás mencionando, ¿no? Sí, yo, de hecho, bueno, cuando me saliera la designación voy a ir a hablar con el intendente por el tema de ver, de buscar alguna solución por ahí en conjunto, en este sentido, ese sistema, vos sabés que es un sistema copiado del sistema americano, es muy lindo, bueno, si se hiciera, ¿no?, como se hace allá, de hecho vos en Estados Unidos, vos en tu vida compras la propiedad durante 5 años, 10 años, 15 años, por el tiempo que vos quieras, y cuando vos ya te sentís que necesitas de la ayuda y el acompañamiento, vas y te metes en el centro, pero bueno, tienen un sistema muy avanzado, son como pequeños country donde, bueno, van los abuelos, se meten en ese lugar y ahí tienen todos los servicios habidos y por haber, de hecho yo tengo un amigo en Estados Unidos que ya compró 10 años, pero bueno, sería una cosa muy parecida a lo que hacen ahí en Estados Unidos. Eduardo, en beneficio del tiempo que tengo disponible, vos tendrás que hacer algún curso, alguna cosa estos días o directamente irás a la oficina de PAMI? Ahora voy a llamar al regional y voy a ver cómo hacemos, los otros pueblos directamente se hicieron presentes y tomaron la, se hicieron cargo, a mí me habían dicho que teníamos que hacer un curso, bueno, lo que tengo que hacer ahora, bueno, presentar una serie de papeles, bueno, el psicofísico y un montón de, bueno, trámites tengo que hacer. El curso, bueno, Dani Girot, que va a ir a la CES. ¿Ya salió la designación de Dani? No, todavía no, pero terminó el curso ya creo, o lo termino la semana, esta semana que entra, pero sí, ya estaría al salir, ya el curso lo tiene aprobado. Recordamos, recordamos que Daniela Girot será la nueva coordinadora encargada de la oficina de ANSES en ranchos, oficinas que dependen de organismos nacionales, que naturalmente están siendo designados por el gobierno nacional, con alguna demora, como dice Eduardo, porque se han auditado todas las oficinas del país y se han tomado prevenciones antes de designar a sus titulares. Eduardo, el PAMI tiene una inspectoría regional, una auditoría regional, algo así, que en algún momento supo ocupar el doctor Eduardo Paulero. ¿Ese lugar está ocupado o está vacante? Eso está vacante, bueno, ya hay dos profesionales listos que se han, creo que ya se han inscrito, y bueno, eso va a concurso, así que bueno, veremos cuál de los dos profesionales quedarán en eso, yo no puedo, porque me van a evitar a mí ellos, así que bueno, es una cuestión que eso no lo manejo. Sí, 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 obvio, eso es así, y bueno, pero son dos muy buenos profesionales, así que mejor cuando más ojos haya en esto, mejor. Eduardo, bueno, las felicitaciones de nuevo, ya tendremos un programa, yo justo me estoy también tomando dos semanas ahora por una cuestión de salud, nada serio, nada grave, pero te prometo a la vuelta, vos tendrás dos semanas, tres, para ir conociendo más detalles de la función, y cuando vuelva, te prometo, te estaré invitando para hacer un programa aquí, y que puedas comunicarle y dialogar con los afiliados del distrito a través de nuestros medios, ¿sí? Sí, 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 yo creo que ya en dos o tres semanas vamos a tener un programa más claro, bueno, espero que bueno, los profesionales que dijeron van a adherir a ser prestadores, bueno, todos les llegue rápidamente el contrato, el convenio, y bueno, ir teniendo cuando más prestadores tengamos mejor, tampoco vamos a sobrecargar de prestadores, porque después, si no, los recursos de cada uno de los profesionales van a ser escasos, pero bueno, nos estaban faltando, sobre todo especialistas, pero no solamente en rancho, es una cuestión del país, el hecho de que no cobraran en tiempo y forma, hasta farmacias se han dejado de prestar el servicio, bueno, esperemos que todos vuelvan ahora a ser prestadores, y bueno, el hecho de haber acomodado los pagos y estar en tiempo y forma, esto agiliza mucho, mucho las cosas, hace que la gente se predisponga mejor a prestar el servicio, a una institución tan importante como es el PAMI, ¿no? Bueno, son las cosas que tenemos que ir tratando de mejorar, y que prestar el mejor servicio posible. Que sea con el mejor resultado esta gestión, sabemos de tu responsabilidad para esto, felicitaciones de nuevo, y nos mantenemos en contacto, y sabés que los medios del Grupo Tiempo estarán siempre disponibles para comunicar todo lo que sea de utilidad, ¿eh? Sí, eso te agradezco, Rubén, si nos lo vamos a comunicar cuando haya nuevos servicios, las nuevas prestaciones, y otro tipo de cosas, nos lo vamos a dar a publicidad para que el estudiado tenga realmente la información que sea. Te mando un abrazo grande, gracias. Gracias por habernos atendido, ¿eh? Bueno, no sé si me escuchó al final. Eduardo Gabriel Terechea es el nuevo titular de PAMI, en general pasa, hace media hora llegó la designación, y usted ya la tuvo aquí en Tiempo de Radio, y ya tuvo la palabra del nuevo titular.